Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez tengo un video para darles un tour por la escuela de iCode College que se encuentra aquí en Cork. Es un video que estoy segura que le va a ayudar a muchísimos y bueno, quiero empezar mostrándoles un calendario que les enseña tal cual cómo podemos empezar las clases cada lunes. Así que es muy importante porque no es necesario que vengan cuando empieza el año escolar. Aquí estamos en las oficinas de marketing del edificio número 2 y iCode College que se encuentra aquí en Cork, al sur de Irlanda, cuenta con tres edificios. Este es el edificio número 2 donde se encuentran las oficinas y algo interesante de las oficinas es que también tienen personal 100% capacitado para resolver las dudas en español. Eso ayuda mucho porque hay muchas personas que cuando recién han llegado todavía no tienen el idioma al 100% entonces es muy importante que puedan entenderse al menos para lo básico. Así que aquí en esta sección estamos súper cerca del centro, su ubicación es bastante buena y de ese lado se encuentra el edificio número 1 que es el principal. También les voy a dar un pequeño tour para que puedan más o menos darse una idea de cómo se ven los salones de clases o tal vez cómo se ven las áreas comunes y recuerden que es muy importante que si alguien quiere venir lo haga con anticipación para que así puedan garantizar que hay espacio porque hay veces que aunque uno quisiera empezar las clases si están llenos los espacios entonces es muy complicado que les puedan permitir entrar luego luego. Así que si ustedes preparan su viaje al menos con un mes y medio o dos de anticipación van a ver que la diferencia es bastante. La escuela es obviamente bastante moderna y tienen preparación para el IELTS. También tienen un montón de actividades que son extracurriculares y tienen espacio para imprimir lo cual es bastante bueno, cuesta 10 centavos la impresión. Y bueno, aquí vamos a darnos como una asomadita muy breve como se ven los salones. Están en clase así que no les vamos a molestar. Están haciendo sus actividades. Como pueden ver es muy importante que todo el mundo esté poniendo atención. Más o menos así se ve. Es muy importante que nadie hable en español aquí y por todos lados e incluso en los salones van a ver que está ahí un letrerito y los profesores no nos dejan tomar clases. Yo de hecho mi último curso de inglés lo hice aquí así que tengo la confianza de saber cómo funciona el sistema. Tienen una aplicación bastante útil porque ahí puedes ver al momento todo el tema de tu asistencia. Eso ayuda un montón porque no tienes que estar mandando mails ni nada. En realidad yo tuve muy buena experiencia en cuanto al tema de papeleo porque yo mandaba con anticipación mis cosas. Y entonces para poder hacer todas mis vacaciones o solicitud de programar mi examen de IELTS, todo funcionó súper bien. Así que bueno, hay veces que estudiantes se quejan de que no les responden rápido pero es que también piden las cosas de un momento para el otro. Y eso obviamente es súper complicado. Si uno quiere que las cosas salgan lo más fluido posible, entonces hay que planearla. Estamos caminando hacia la segunda sección que sería el tercer edificio en Mary Street. Y bueno, quiero que se den cuenta que en realidad está bastante cerquita. Y también vamos a pasar por el River Lee y desde aquí se puede ver Grand Parade. Así que la ubicación que tiene la escuela es buenísima. Uno se puede venir en la mayoría de los autobuses que los dejan en Grand Parade y ya va a estar aquí. Así que no hay pretexto para que no vayan a tener toda la puntualidad. Recuerden que los que vienen a estudiar inglés tienen que cumplir con el 85% de asistencia. Entonces, si ustedes vienen y nada más se dedican a trabajar y empiezan a faltar a la escuela, es probable que les pueda causar un problema con migración. Así que obviamente mi recomendación es que traten de irse a los cursos de inglés en la mañana, que a veces pueden ser un poquito más caros, pero eso les ayuda para que así tengan completamente libre su tarde y puedan trabajar y enfocarse a ello. Además, se tienen que poner muy muy abusados con el tema de llegar a tiempo, porque si uno llega 15 minutos después, entonces no va a poder contar con su asistencia. Y la asistencia aquí en Irlanda con las escuelas de inglés es bastante estricta y se lleva tomando una hojita en la que cada quien firma con su nombre y queda ahí registrado. Si por alguna razón alguien llega tarde y no puede poner su nombre en esa hojita, entonces tal cual es una falta. Aunque sí haya estado y hay veces que uno llega tarde y lo dejan entrar, pero ya no le van a poner la asistencia. Eso obviamente a muchos les puede causar como enojo, pero es responsabilidad de cada estudiante estar a tiempo. Igual cuando uno se enferma va a tener falta, pero si muestra el justificante médico puede evitarse algún problema con migración. También cuando uno no está porque va a la cita de migración o al doctor o algo, también ahí puede ser. Aquí tenemos a nuestro recepcionista, que afortunadamente habla español. Habla español, así que para cosas como muy prácticas, uno puede obviamente consultarle. Y eso pues también, como les decía, para los que apenas van empezando con el idioma, es súper, súper importante. Porque pues cuando está uno aprendiendo necesita que le ayuden. Algo que me encanta de esta escuela es que tienen para tomar agua. Así que aquí todo el mundo en el break viene y se llena sus botellas. Así que no hay pierde. Uno se puede mantener hidratado. Tenemos aquí la sección con más salones. Y también, como podrán darse cuenta, cada uno de los salones tiene el nombre de las ciudades o pueblitos importantes de aquí del condado de Cork. En cuanto a la hora del break, aquí van a ver que esto está súper lleno porque es súper cómodo. Y también la gente, si tiene necesidad de quedarse más tiempo, incluso aunque ya acabó su periodo de estudiar, lo puede hacer. Y aquí hay un montón de libros que pueden utilizarse por consulta. Aquí les decía un poquito sobre las clases extras. Así que ahí viene, los martes tienen Conversation y Drama y los miércoles ayuda con el examen de TAI. Es muy importante que para esos, obviamente, se registren con anticipación. Y, bueno, no me sorprende ver una bandera de Chile por acá porque, obviamente, estamos llenos de chilenos. Aquí la mayoría de los niveles utilizan el English File. Y, bueno, no cabe duda que utilizamos las hojitas para que no tengamos que rayar los libros. Igual, muchas personas a veces tienen situaciones con el libro porque la mayoría es un libro que se presta. Y si uno no lo raya, lo puede devolver y le devuelven su depósito. Por eso es mejor utilizar las copias o la versión digital. Si al final uno utiliza o decide rayar su libro, entonces ahí sí tiene que cubrir el costo del siguiente libro. Estamos subiendo hasta arriba, que son las últimas secciones de los salones de hasta arriba para que sea el tour completo de cabo a rabo. Ah, pero está alguien construyendo, así que vamos a irnos por la esquina sin golpear a nadie. Y también en este otro edificio se encuentra la Alianza Francesa, pero obviamente son cosas distintas. Aquí está I-Cut. Y, bueno, otra cosa que también me gusta mucho es que después de cada break o de cada cambio de clases y de horarios llega la chica que se encarga de limpieza y se aseguraba de que todo estuviera limpio y aseado. De hecho, los baños siempre están llenos en el break, pero tuve la fortuna de que todas las veces estaba impecable y limpio. Eso es algo que tiene mucho valor para los estudiantes, pues que sus instalaciones estén aseadas. Y como les decía, igual hay pequeños espacios donde uno puede tomar sus alimentos, calentarlos. Acá hay un pequeño microondas y pueden lavar sus cosas. Y obviamente es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de que estén limpios. Así que, bueno, estamos llegando casi al final de nuestro video. Ya les he mostrado un poquito sobre cómo se ve la escuela y los salones. Y, de hecho, bueno, aquí tenemos un saloncito que ahorita no está en uso, así que les puedo mostrar cómo se ve. Algo que me encanta es que siempre tienen las pantallas funcionando al 100 y los profesores pueden consultar en cualquier momento internet. Tienen acceso a internet, así que inmediatamente si hay alguna duda de cómo se pronuncia algo, si quieren saber una palabra o un significado, es bien padre porque me ha tocado con algunos profesores cuando yo tomé que lo buscaban en ese momento. Así que, bueno, es súper importante. Acá viene un poco lo de los libros y lo de asistir, que es lo que les mencionaba. Y, bueno, lo último que quiero platicarles es que a mí me tocó un buen mix de nacionalidades. Yo tuve la fortuna que mi grupo era bastante variado. Me tocó estar con estudiantes de Turquía, de Japón, de Corea. Así que, bueno, eso es súper bonito de ver y, sobre todo, bueno, de convivir con más gente de otros países y nacionalidades. Si por alguna razón ustedes desean estudiar aquí inglés en Irlanda, no duden en consultarme y llamarme. Ahora ICOD está empezando con tener Student Accommodation incluida, siempre y cuando reserven con anticipación y antes de viajar. Así que eso, que es lo que la mayoría le ha olvidado recientemente, por no encontrar dónde vivir, se los puede resolver la escuela misma. Si tienen dudas, si se quieren inscribir por acá, si me quieren preguntar alguna otra cosa, no olviden dejar sus comentarios y yo, con todo gusto, les estaré respondiendo. Muchas gracias por el tour y gracias por acompañarme. Así que, ¡hasta la próxima!